Buenas tardes, nuevamente estamos aquí en el programa Mundo Empresarial y casualmente como haciendo honor al nombre del programa vamos a tocar el tema de gestión empresarial. Ha habido varias inquietudes de microempresarios que nos han llamado en el sentido de cómo podemos el colegio apoyar en este tema. Para lo cual hemos invitado al ingeniero Juan Medio Jarainga quien nos va a dar unas luces de cómo podemos nosotros aportar en dicha gestión empresarial utilizando lógicamente las herramientas del OSIS 2016. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? Nuevamente agradeciendo aquí al Consejo Departamental de Lima por esta nueva oportunidad. Muy bien, para empezar sobre el tema de gestión empresarial, ¿cómo podemos parametrizarla? Cuando hablamos de parametrización hablamos directamente de cosas puntuales. Queremos definitivamente todas las variables que muchas veces un emprendedor pues necesita para administrar su buen negocio, como es el caso de planificar ciertos temas técnicos, ciertas actividades, utilizar pues el hermoso criterio del proyecto 2016 para poder delegar las tareas, crear nuestro diagrama de hitos, crear definitivamente seguimiento a un proyecto. También por la parte de vicio, cuando hablamos necesariamente de un criterio dado, ¿no? Podemos dar soporte para un buen planeamiento, ¿cierto? Planificar, direccionar las cosas y todas definitivamente cada una cumple un rol muy específico e importante para la toma de decisiones. Si hablamos de gestión empresarial, vamos ya a ese empresario, ese MIP, ese PYME que me está escuchando en este momento, así como todos los ingenieros de la orden, con la finalidad de poder, si estás interesado en poder armar tu empresa, generar tu negocio, tratar de llevar un control con la información que vas a generar de acuerdo a tu productividad, de acuerdo a tu facturación, de acuerdo al ámbito de recursos humanos, de acuerdo a la parte de logística, de acuerdo a la parte de comercialización, de acuerdo a la parte de finanzas, ¿de acuerdo? Y sobre todo, ese ámbito pues de querer tener ese seguimiento, esa estructura definida. Muchas veces no tenemos, como vuelvo a repetir en algunas ocasiones por un tema de presupuestos, generar a través de un RPSAP, ¿verdad? Tener tu módulo como debería ser, claro, pero es una realidad también de empresas grandes. Pero si recién estamos empezando, debemos afianzarnos siempre en lo que en este caso Office nos brinda de una manera muy versátil, muy tranquila, con todas las seguridades que un ISO 27000 exige por la seguridad de la información. Bien, se ha hablado en cuanto a la planificación que hay muchas empresas nacen indirectamente sin la debida planificación y al cabo de un tiempo determinado a veces están cerrando o están quebrando. ¿De qué manera podemos planificar la gestión con el Office 2016? Por supuesto, dadas las características después de haber llevado pues un tema de planeamiento con las herramientas del balance, de scorecard, ¿cierto? Los indicadores de gestión para poder hacer seguimiento y llegar a un plan de trabajo oportuno y definitorio. La secuencia en lo que es para la gestión empresarial. Como decía hace un momento, había explicado lo que el proyecto pues nos puede dar en una gama infinita. Recuerden que ahora también se puede trabajar en la nube y puede ser un motor principal para poder desarrollar siempre en tiempo online las operaciones de coordinación en proyectos. La parte de lo que es el vicio, obviamente con estos esquemas de trabajo como son pues organigramas, como son diagramas para poder hacer planeamiento usando el ICHICAGO, ¿ok? También tenemos diagramas para hacer sistemas de información, llevar esto y parametrizar en un sistema en el cual nos ayuda también a ver la forma más directa y exacta cuando hablamos de gestión. También la otra parte cuando hablamos de Excel, pero ya no es el Excel convencional, ¿no? En el cual dice todo tiene que ser con macros, todo tiene que ser con programación. Pero también veamos la necesidad de la empresa. La necesidad de la empresa va directamente a tener las funcionalidades directrices, directrices para poder gerenciar, para poder tomar decisiones. ¿Cómo yo plasmo mi idea? A través de cierto criterio, a través de, digamos, fortalecer, unificar ciertas variables. Y Excel te permite hacer los indicadores regionales para hacer seguimiento en cualquier parte del planeta de la información que tú estés gestionando. Por ejemplo, en Access, gracias a la búsqueda e interacción de un motor de base de datos como lo es Access, te permite crear formularios prácticos y sencillos, sin llegar a una, digamos, compleja forma de trabajo en lo que es el modelamiento de base de datos y sobre todo para poder gestionar negocios que recién están emprendiendo. Lo que es el Word, lógicamente con sus directrices, sus esquemas, pues para ayudarte a ti a generar reportes, informes que realmente tú necesitas teniendo la perspectiva lógica, no solamente digitarlo y hacerlo, sino directamente direccionar a satisfacer una necesidad con el tema de lo que es el PowerPoint. No solamente el PowerPoint se utiliza, pues, para poner simples figuritas y esquemas, sino se utiliza también para diagramar mapas conceptuales, lluvia de ideas, pero no las lluvias de ideas convencionales, las que se dice que es una albazanería social, de ninguna manera. Se dice del brainstorm lluvia de ideas, la cual se consigue bajo ciertos parámetros objetivos. Y de esa manera se puede lograr mayor focalización en dar buenos resultados. Entonces, mira todo el bagaje que te da Office para poder implementar en tu compañía, tu empresario que me estás escuchando, tu microempresario y tu emprendedor que quieres hacer realidad tu negocio, pues vamos a dar todo el feedback justamente con esas herramientas 2016. Bien, se ha hablado en cuanto a indicadores, se ha hablado de la evaluación que debe tener la gestión. ¿De qué manera, por ejemplo, podemos, en base a la cultura organizacional de toda la empresa, cómo podemos tener esos indicadores finales? Por supuesto, en una oportunidad, escuchaba a nuestros amigos de ISAN y otras instituciones decir, no hay una empleabilidad en los indicadores si no se consigue la cultura organizacional. Y eso es verdad. Cuando nosotros, por ejemplo, analizamos todas las variables y empezamos, es como el criterio árbol, ¿verdad? Usted sabe cómo es un árbol. Las raíces del árbol están formadas tácitamente por lo que viene a ser el clima y cultura organizacional. Tú tienes a tus trabajadores comprometidos, lo tienes bien alineados con una empresa, con una cultura, estás preocupado porque siempre hagan capacity, siempre tengan el know-how de la compañía, sé para cuáles son las directrices y los objetivos inmediatos y a largo plazo, tener todo ese badaje desde el inicio. Evaluaciones de 360 grados, ¿no? Evaluaciones de 180 grados que permiten medir tanto el empleador como a ti y tú a tu empleador. En ese badaje de comunicación asertiva y eficaz son los pilares nucleares para que cualquier establecimiento o cualquier política que se pueda implementar funcione con éxito. Pero si tú tienes al personal desmotivado, no te preocupas en pagarle bien, ¿verdad? No te preocupas en darle su beneficio de ley, lo tienes siempre a cuestas, siempre tratando de ver la manera de generar un pánico climático en el ámbito laboral y que se cuenta, hay un alto excesivo de rotación de personal y lógicamente que se va a ir tarde o temprano. Como consecuencia, todos los objetivos que planificaste se van a truncar, porque no contaste que eso impera para la toma de decisiones. Si estás en una empresa, tienes que fortalecer a tus empleados, tienes que preocuparte para que se sientan bien en su trabajo, no hostigarlos. ¿Qué buscas con el investigamiento? No se puede llegar a ningún lado. Esto va tanto para el sector PIMI, MIPIP, también para las grandes empresas. Hay que siempre darle el tónico vitamínico a los que están allí. Los 360 días del año, darte a ti todo el soporte para que tú desarrolles tu organización. Bien, has hablado referente al clima laboral, a las comunicaciones que deben de existir entre el empleador y los trabajadores, pero sin embargo, a veces vemos a gerentes, administradores que no han desarrollado valores, digamos así, a través de las habilidades blandas. ¿Es importante en la gestión empresarial las habilidades blandas? Por supuesto que sí, las habilidades blandas de gestión. Cuando usted quiere tomar decisiones, dos cosas le digo. Usted toma decisiones con el hígado, o con el corazón, o con la cabeza. ¿Cuáles de esas variables usted se inclina? Definitivamente hay que saber balancear ambos escenarios. Con el hígado definitivamente no vas a llegar a nada, solo vas a generar una acción de respuesta, desgano y por lo tanto cierre de cualquier proyecto que se podía lograr. Cuando piensas con el corazón, es bueno, sí, pero también hay que medirlo con la mente. Ambas partes deben estar inquilidadas en ese triángulo de decisiones para que usted dé algo asertivo y puntual. Eso es lo que queremos justamente, que la habilidad blanda esté considerada sí o sí en la parte directriz. Los gerentes, administradores, muchas veces de repente por una formación muy estática, no te permite ver el dinamismo de las organizaciones, el dinamismo de la persona. Cada persona busca tú como mentor, por eso hay que entender que cuando hablamos de mentoring, hablamos de coaching, hablamos de que esa persona que está dando todo, la directriz de la compañía tiene que también darle directriz a las personas. ¿Y cómo? Haciendo que esta habilidad sea un evento multiplicador. ¿Sí? Que tratemos de dejar de lado los sentimientos y emociones que no nos llevan a nada bueno. Como todo ser humano, uno tiene problemas, ¿no es verdad? Problemas económicos, problemas financieros, problemas existenciales de otra índole, pero cuando tú estás en un ámbito laboral y quieres, y quieres realmente llegar a la búsqueda de algo positivo, la única forma de poder hacerlo definitivamente va a ser los problemas los dejas en la puerta antes de entrar a una empresa o a una organización. Cuando tú ya estás acá en un ámbito, desarrollas tu actividad normal. Y en ese momento, puedo asegurarte, en ese momento que estás aquí, va a aparecer el clic solución. Y cuando aparece el clic solución, ese problema que dejaste en la puerta que te está esperando, vas a salir y le das la solución correspondiente. No debemos ahogarnos en un vaso de agua por las tantas preocupaciones que uno puede tener. Hay que buscar siempre el mejor sentido de ver las cosas. Entonces, sobre todo, para el sector empresarial, es importante siempre tener ese equilibrio mental, de no dejarse abatir por una respuesta nefasta, de estar siempre a la defensiva. Eso no es bueno. Ataque y reacción no es bueno. Hay que ser asequibles, flexibles, según sea el caso. Finalmente, también para dar respuesta a la inquietud de aquellas personas que nos han llamado, ¿cómo se puede dar la gestión empresarial en las MIPES? Definitivamente. Dado que es una herramienta el hecho de utilizar todo el badaje, pues como hemos comentado de la ofimática, ese sector muchas veces olvidado de MIPES, las medianas empresas, que tienen toda la verdadera intención de mejorar todos sus procedimientos, su elaboración de indicadores, pero muchas veces por un tema, como vuelvo a decir, de licencias, porque las licencias son demasiadas caras, van al hecho de que tienen que abordar otros recursos. Pues si vemos a nuestro Office 2016, como siempre Microsoft nos da esa facilidad de poder ayudar a todo el sector empresarial, todas las herramientas gestoras de poder lograr un cambio significativo para la toma de decisiones, el empresario que recién está empoderando a una empresa, ¿cómo puede apalancarse en cada gestión de la herramienta de Office? Dándole cierta connotancia. Planificación, desarrollo, control, organización, las cuatro fases de la administración, ¿verdad? Dirección para la toma de decisiones, todo está engranado gracias al Office. Tenemos respuestas en tiempo real. Recuerda, está conectado con la nube y ahora tienes más criterios con la seguridad ISO 27001 para que el empresario se sienta tranquilo de que trabajar con estas nuevas tecnologías va a poder realizar sus funciones de una manera óptima. Muy bien, muy agradecido a ti, Juan. Muchas gracias. En este sentido, también el capítulo de Ingeniería Económica Administrativa se place en anunciar que próximamente estamos por empezar el curso de gestión empresarial, casualmente, en esta oportunidad ha servido como una introducción al curso. Pero también estamos por iniciar el curso de Ofimática, los días domingos de 9 a 1, para el inicio del mes de julio. A la par, también se ha hablado, por ejemplo, en el transcurso de la entrevista del desarrollo de las habilidades blandas. Es un tema también que nos ha sido solicitado, por eso ya se ha planificado y programado el inicio de su curso para el mes de julio. Entonces, con esto estamos dando respuesta a las diferentes inquietudes que nos han hecho llegar nuestros amigos que nos visitan día a día en RTV SILIMA. Muchas gracias. ¡Gracias!